Un saludo muy especial a Nicandro España, al grupo Los Aquellos por parte de Pedro Perea Sonido Laconga. Danos un like o un dislike, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. ¡Arrancamos! Mi nombre es Pedro Perea Sonido Laconga. Peñón de los Baños. Mi tierra. Estado de Puebla. Mi segunda casa. Cholula. Buena música. Sonideros. Nuestro trabajo. México. Mi ciudad. Estados Unidos. Fuente de trabajo. Fans. Muchas. Mujeres. Lo más bonito del mundo. Hombres. Pocos. Política. No me gusta. Deporte. Vox. Religión. Ninguna. Creyente. Trayectoria. Satisfactoria. Satisfactoria. Sin miedo. Pandemia. Peligrosa. Dinero. Necesario. Sueños. Muchos. Deseo. Paz en el mundo. Empleados. Mis hermanos. Empresa. La conga. Consejos. Escuchar y dar. Tiempo. Me hace falta. Emoción. Mi trabajo. Popularidad. Bastante. Fama. Peligrosa. Oficio. Sonidero. Estudio. Primaria. Tiras. Muchas. Bailes sonideros. Mmm. Buenísimos. Paraíso. Lo busco. Mayordomías. Gracias. Promotores. Gracias. Publicistas. Necesarios. Grupos musicales. Viva la música. Fania 97. Bueno. Samurái. En su vida. Muy bueno. Fantasma. El mejor. Cóndor. Bueno. La changa. El más grande. Muerte. Mmm. Un paso más. Vida. Disfrutarla. Felicidad. Necesaria. Miedo. Adiós. Éxito. Gracias. Reconocimiento. Mucho. Groserías. Mmm. Saberlos usar. Halagos. Saberlos decir. Motivación. Mi pareja. Tristeza. Mmm. Tristeza. Necesaria. Amor. Lo más grande del mundo. Pareja. Necesaria. Ser humano. Quiero serlo. Tentaciones. Muy pocas. Pecados. Muchos. Ternura. Buena. Familia. Emotivo. Sexo. Necesario. Satisfacción. Muchas. Bocinas. Me gustan las bocinas. Taquilla. Pleitos. Tentaciones. Muy pocas. Vacaciones. Me gustan. Música. Mi vida. Economía. Lo necesario. Planeta Tierra. Nuestra madre. La luna. Inspiración. Pueblos. Nuestras raíces. Ciudades. Nuestro futuro. Redes sociales. No me gustan. Tecnología. Aprovecharla. Dios. Lo más grande. El diablo. Necesario. Ángeles. Me cuidan. Paraíso. Lo busco. Infierno. Necesario. Oficina. No tengo. Celular. Saber usar. Automóvil. Necesario. Corrupción. No me gusta. Naturaleza. Muy buena. Ciudad de México. Me gusta. Temblor. Peligroso. Salud. Buscarla. Comida. De todo. Cumbias. Huepa. Es un canero más. Salsa. Muy buena. Piratería. Necesaria. Youtubers. Necesarios. Micrófono. Mi compañero. CDs. Tecnología. Cassette. Recuerdo. Grabadora. Antaño. Medio ambiente. Hay que cuidarlo. Locura. Muchas. Limpieza. Necesaria. Instrumentos musicales. Todos. Niñez. Mi felicidad. Juventud. Hay marcas tu futuro. Dejes. La espero. Mascotas. No tengo. Refrescos. Muy poco. Estrés. Demasiado. Legado. La música. Envidia. No tengo. Fruta. Toda. Fiestas patronales. Muy buenas. Club de bailes. La sal y la pimienta. Salones de bailes. Bienvenidos. Aviones. Me gustan. Respeto. Lo brindo. Transexuales. Respeto. Machismo. Muy poco. Tradiciones. Buenas. Saludos sonideros. El ambiente de la fiesta. Apodos. Chistosos. Carioque. No me gusta. Barrandas. Ya he quedado en atrás. Libros. Me gustan. Hobby. La música. Esfuerzo. Vale la pena. Sufrimiento. Necesario. Vocación. Sonidero. Violencia. No me gusta. Caricaturas. Me gustan. Series. Ninguna. Películas. De enseñanzas. Entrevista. Muy pocas.